Trabajando con ritmo. Sandra, trabajando con ritmo. Tú misma, ándale. No te vas a caer, güey. No te vas a bailar. Así, nomás, muévete. Eh, 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 eh. Trabajando con ritmo. No, 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 no. Michelle. Uy, que la... Esa es la tuya, Michelle. La chiquilla. Eh, 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 eh. Báilale. Sola, sola, sola. Aquí puedo trabajar con ritmo. Eh, eh, eh. Abajo, abajo, arriba, arriba. Ah, no, digo arriba y abajo. Tú bailándole. No, 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 no. No, no, no.